¡Suscríbete! Causando gingivitis, o inflamación del tejido de las encías. Sin embargo, hay remedios naturales que son muy eficientes. Uno de los mejores remedios naturales en el mundo es el uso de aceite de coco. El aceite de coco es un potente aceite natural que tiene una amplia gama de usos y de ventajas. Gracias a sus poderosas propiedades puede prevenir problemas dentales y ofrecer una sonrisa sana y blanca. Otra solución natural para la placa dental es el bicarbonato de sodio que también es muy eficaz en blanquear los dientes. Reduce el número de bacterias nocivas, ya que tiene la capacidad de neutralizar los ácidos en la cavidad bucal. Receta para la prevención de la formación de la placa dental. Ingredientes 2 cucharadas de bicarbonato de sodio 2 cucharadas de aceite de coco extra virgen Algunas gotas de aceite esencial de menta Modo de preparación Utilice un tazón donde usted mezclará todos los ingredientes hasta que consiga una pasta espesa. Si lo desea, puede incluir algunas gotas de aceite esencial. Modo de uso Tome su cepillo de dientes y sumérjalo en la pasta formada. Luego, cepíllese como de costumbre. Notará los cambios en muy poco tiempo. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!